¿Cómo están? Bueno, la segunda parte, la segunda parte del libro que les estaba yo contando hace rato, de Claudia Sheinbaum, presidenta, la segunda parte de este libro, es, habla, digamos, de su militancia política, ya más de tipo partidista y ligada al obradorismo. ¿Qué les puedo contar de esta parte? Bueno, hay un capítulo que se, el tercer capítulo es una mujer que sepa y esté con nosotros, en ese capítulo Arturo Cano cuenta como, bueno, Sheinbaum ha dicho una y otra vez que conoció a López Obrador cuando ella, digamos, era solo una militante de base del PRD. Y lo que nos dice Arturo Cano es que, pues, no era tan así, no es como que una militante de base, porque es una militante de base que veía los acontecimientos desde la primera fila, porque fue, digamos, su ex esposo, en este caso, Imás, Carlos Imás, pues tenía una vinculación muy directa con la dirigencia del PRD, y porque fue en su propia casa, en la casa de Imás y de Claudia, donde se celebraron al menos tres reuniones importantes en 1999, en las que se discutió la candidatura de López Obrador a la jefatura de gobierno de la, entonces, del entonces Distrito Federal. Y bueno, tras la victoria de 2000, nos cuenta Arturo Cano, en una reunión pidió, digamos, que le dieran nombres para la cartera de medio ambiente, pidió López Obrador, y así es como López Obrador se pone en contacto con Claudia Sheinbaum, quien se la recomienda es José Barberán, que es el que le sugiere el perfil de Claudia a López Obrador. Y a través de José Barberán es que López Obrador se sienta con Claudia Sheinbaum, tienen una reunión, y desde el principio, esto lo cuente a Claudia, lo primero que le dice López Obrador es, ¿quieres ser mi secretaria de medio ambiente? Ando buscando una secretaria. Parece ser que fue muy fácil, fue una reunión, digamos, que se vio muy bien, se vieron en el Sanborns de San Ángel, y bueno, y ahí le ofrece la, 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 lo único que le dice es, yo quiero a alguien que baje la contaminación en la Ciudad de México. ¿Sabes cómo hacer eso? Y ella le dijo, pues creo que sí, con un equipo. Y entonces a partir de ese momento fue como Claudia se incorporó al gobierno de López Obrador, y de ahí, pues estableció una relación de bastante confianza y trabajo. Eso es lo que nos cuenta Claudia Sheinbaum. Claudia, hay una parte del libro donde Arturo Cano compara, es una parte interesante, el perfil de Claudia Sheinbaum con el de Dilma Rousseff. Y dice, bueno, tienen muchas cosas en común, las dos militaron en organizaciones, Dilma Rousseff, quiero decir, expresidente de Brasil, que de alguna forma fue quien Lula promovió para llegar a la presidencia. Y dice Arturo Cano, las dos fueron militantes de organizaciones de izquierda ajenas a los partidos, ambas fueron desde niñas, estudiantes, brillantes, y más tarde profesionales solventes. Las dos crecieron políticamente al lado de figuras avasalladoras, en el caso de Dilma Lula, en el caso de Claudia Andrés Manuel. Ambas tuvieron una participación destacada en las luchas estudiantiles y sus capacidades profesionales, les ayudaron a llegar a las grandes ligas de la política. Las dos, dice también, tuvieron antecedentes familiares relacionados con la persecución política, fíjense ustedes. Y las dos, las dos son hijas o nietos de migrantes europeos que llegaron a América. Ya hablamos hace, en otra de mis participaciones, de los orígenes judíos de Claudia. En el caso de Dilma, pues su padre era un comunista búlgaro, que también, digamos, cambió su nombre a Rousseff, porque el original resultaba impronunciable en portugués, nos cuenta. Bueno, durante, digamos, su visita a México, la expresidenta de Brasil conoció a Dilma, y ahí se habló de los retos que enfrentaban las mujeres en el poder, del machismo que tienen que enfrentar. Yo creo que es interesante esta comparación que hace Arturo Cano entre Dilma y Claudia, porque al final, pues en los dos casos, quienes fueron el fiel de la balanza en la sucesión fueron los presidentes. En el caso de Brasil, Lula lo dijo claramente, abiertamente, dijo, yo elegí a Claudia. En el caso de Claudia, perdón, a Dilma. En el caso de Claudia, AMLO no lo dijo así, nunca ha dicho que él eligió a Claudia, aunque creemos muchos que esa es su elección, pues, que esa es su preferencia, más bien. Pero sí es una comparación interesante, porque en los dos casos, fíjense ustedes, en los dos casos, tanto en el de Dilma como en el de Claudia, son mujeres, son perfiles técnicos, sobre todo. Más técnicos, quizás, que políticos, las dos con mucha confianza por partes de sus jefes, pero sobre todo por la capacidad de dar resultados. A mí me parece interesante esta comparación que hace Arturo Cano. Me gustaría que la llevara un poco más lejos, porque no termina de concluir nada. ¿Por qué comparas estos dos perfiles? Bueno, quizás una comparación interesante es, pues, porque tanto Claudia como Dilma son, sobre todo, mujeres eficientes, que fueron, digamos, que destacaron por su capacidad de dar resultados y por ser buenas gestoras públicas. Y yo creo que, tanto en el caso de Dilma fue muy claro, y en el caso de Claudia, pues, creo que su experiencia en el gobierno de la ciudad ha demostrado una buena gestión. Y, de alguna forma, estos presidentes, Lula y AMLO, eligen a mujeres para perfilarse a la presidencia de la República, pensando, quizás, en que hay que concretar su obra, en que estas mujeres, que son eficientes, que saben dar resultados, van a ser capaces de concretar su obra y asegurar su legado. Yo creo que va un poco por ahí esta comparación, digamos, que hace Arturo Kahn. Hay que recordar que Dilma fue destituida mediante un proceso, digamos, ilegal de impeachment, que fue algo así como un golpe de Estado. Y, bueno, pues, obviamente nadie le desea un desenlace así a Claudia. Y ella lo dice en el libro, dice, espero que no sea ese el desenlace, que el mío no sea ese. Bueno, algo que también me parece interesante es que, tanto Dilma como Lula reivindican, tienen un discurso y tuvieron un discurso feminista y se quejaban del machismo, pero habría que discutir si, bueno, qué implica el hecho de que lleguen respaldadas por un hombre. Creo que hay que tener una discusión un poco más amplia y sensata en ese sentido. Hubieran llegado sin ese respaldo, en este caso, en un caso de Lula, en un caso de AMLO, hubieran llegado a esas posiciones sin tener, digamos, en este caso, a dos hombres fuertes, políticos fuertes, que las apoyaran. Creo que es una discusión que da para mucho. Yo creo que tanto Dilma como Claudia tienen muchos méritos propios. Mi duda es si en esta sociedad las mujeres como estas podrían haber llegado tan fácilmente si no era porque había hombres comprometidos con el avance de la lucha de las mujeres y con la importancia que tiene que las mujeres tengan un papel más destacado si estos hombres no hubieran tomado esas decisiones estratégicas. Pero bueno, es una discusión quizás para otro momento. Hay otro capítulo del libro, el cuarto, que se llama El cargo y los encargos. Y ahí, bueno, hablan más ya Claudia de su relación con López Obrador y de su participación de ella como secretaria de Medio Ambiente en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Es bien sabido que para López Obrador pesan más los encargos que los cargos. Y en ese sentido, el suyo, digamos, fue la construcción del segundo piso del periférico, el encargo más importante de Claudia. O sea, Claudia, además de ser secretaria de Medio Ambiente, ahora sí que tuvo un trabajo doble porque a la secretaria de Medio Ambiente no le correspondía construir el segundo piso del periférico, pero el presidente la vio tan capaz, le parecía que era una mujer tan capaz, que dijo, en ella puedo confiar para que se encargue de esta obra. Y es así como, bueno, pues le pasa a Claudia esa chamba tan importante que es la construcción del segundo piso del periférico. Que era, pues, el proyecto de infraestructura de transporte urbano más importante de su administración. Y Claudia también estuvo involucrada, de forma muy importante también, en la construcción de ciclovías y en la primera, que empezaban apenas, ¿eh? Porque eso se consolidó recién con Ebrard, pero empezó con Claudia. Y luego también, la primera línea de Metrobús fue, digamos, una obra también que impulsó Claudia. Digamos, como parte de todos los encargos que ella asumió cuando López Obrador era jefe de gobierno. Claudia, insisto, ha sido más bien un cuadro más técnico que político. No digo que no sepa de política, que no haya tenido una participación política, pero yo creo que Claudia, su destaque principal, y creo que se ve así en este libro, es como un cuadro técnico. Más como un cuadro técnico que como un cuadro político. Sheinbaum recuerda que en una reunión de gabinete, López Obrador le fue cuando comunicó la decisión de construir el segundo piso, y ella, ah, pues así está contado aquí, fíjense, así lo cuenta Arturo Cano. Yo levanté la mano, o sea, citando acá, dice, yo levanté la mano y dije, bueno, ya está tomada la decisión, hay que hacerlo científicamente. O sea, aquí, lo que Claudia parece insinuar, si entiendo bien, es que ella no fue parte de la decisión, que fue una decisión que tomó AMLO, y ya tomada la decisión, ella dijo, bueno, está tomada la decisión, hay que llevarla a cabo de la mejor manera posible. Es un poco como yo entiendo esto del segundo piso del periférico. En fin, decía yo que otro de los temas, de las obras importantes en las que Claudia trabajó, fue la construcción de la línea 1 del Metrobús, que, de alguna forma, fue la manera en la que Claudia buscó, dice Arturo Cano, salir al paso de la construcción de la línea, perdón, del segundo piso, porque se decía que no se estaba promoviendo el transporte público, que se estaba promoviendo el coche particular, recordarán ustedes las discusiones que había en esa época. Y bueno, Claudia dice, no, pues, vamos a hacer esto, y bueno, no sé la decisión de quién la tomó, pero Claudia, digamos, fue la que instrumentó esta línea 1 del Metrobús, como parte de un sistema de corredores de autobuses rápidos, que se realizó por primera vez en Curitiba, Brasil. Y bueno, pues, la primera línea de este, de Metrobús que hubo en la ciudad, fueron 30 kilómetros que iban por la avenida, que van todavía por la avenida Insurgentes, y que, pues, son una, y que es una de las principales, este, obras de transporte importantes de la ciudad, que, bueno, nos cuenta Arturo, la inició Claudia. Otra cosa importante, les decía yo, fue lo de las ecobicis. Lo que hizo Claudia fue desarrollar la primera ciclovía en la antigua vía del tren que iba a México-Cuernavaca. Y luego, ya con Ebrard, eso se fue a ampliar. Por ahí, este, en el libro, Arturo Cano le era como un lleguecito a, a Marcelo Ebrard. En realidad no lo critica mucho, eh. Casi no aparece nada contra Marcelo Ebrard. Es interesante que no le pega a otras corcholatas. Pero sí dice que una de las voces más críticas de Sheinbaum fue Marta Delgado, la hoy coordinadora de campaña, de Marcelo Ebrard. Quien dice, pues, procedía del mundo de las organizaciones no gubernamentales, había perdido el registro de su partido, con el que llegó al poder, de México posible. Y entonces, pues, era una diputada independiente que, desde su posición, dice Arturo Cano, fue una crítica sistemática de las políticas ambientales del gobierno de López Obrador. Como queriéndole decir, no estaba con AMLO. Esta figura que hoy está en central para Marcelo Ebrard, no estaba con AMLO. Interesante, no dice no estaba con Claudia, dice no estaba con las políticas ambientales de López Obrador. Dice, desde sus compromisos de campaña, ella, digamos, Marta decía, no había esbozado una política ambiental, eso se había traducido en presupuestos bajos, falta de determinación, en fin, un poco como diciéndolos que Marta Delgado, pues, siempre ha traído bronca con, con Sheinbaum, ¿no? Es de alguna forma lo que nos está aquí queriendo decir Arturo Cano. Luego, pasa a contarnos, en este libro, eso también, digamos, está interesante, en la relación de, el tema de Carlos Simas. Se acordarán ustedes que Televisa exhibió, Carlos Simas, ex esposo de Claudia, Televisa exhibió un video en el que Carlos Simas recibía dinero de Carlos Ahumada, una maleta de dinero, y un día, unos días antes, la misma televisora mostró, digamos, imágenes similares de René Bejarán, unos, unos días antes de eso. Y bueno, ese fue un episodio que a Claudia le afectó mucho, le dolió muchísimo. Carlos Simas fue desprestigiado, defenestrado, incluso, el propio movimiento lo llevó a luchar en una ocasión. Y bueno, cuenta este libro que un par de días después de la divulgación del video de Carlos Simas, Claudia Sheinbaum pidió ver al jefe de gobierno, a López Obrador, y ahí le presentó su renuncia. López Obrador, sin embargo, no le aceptó la renuncia, y le dijo que ella no tenía por qué renunciar, y la apoyó. Y, y digamos, ella, Claudia, estaba devastada, cuenta en esta, en este libro, y sin embargo, López Obrador la apoyó y le dijo, tú no tienes nada que ver, una cosa es tu esposo, otra cosa eres tú, y bueno, Claudia después dejó su cargo en la Secretaría de Medio Ambiente, sin embargo, pero fue para irse a la campaña de López Obrador en una posición de primera fila, que fue la de vocera de la campaña. Claudia jugó un papel destacado en esa campaña, y después del fraude electoral, o del llamado fraude electoral de 2006, yo nunca sabré si hubo o no fraude, o de qué magnitud fue. Claudia regresó a sus actividades académicas, ahí sí, pero, dice el libro, sin abandonar la acción política al lado de López Obrador. Yo no sé qué tanto estuvo involucrada, siguió involucrada Claudia en el movimiento en esos años, o más bien priorizó mucho más lo académico. Hoy, un poco, la historia que nos cuentan los claudistas es, Claudia nunca se despegó, siempre estuvo ahí, yo creo que marcó una cierta distancia en esos años, pero bueno, ciertamente siguió ahí, y tuvo, por ejemplo, un papel destacado en la organización de los debates sobre la propuesta de reforma energética de Felipe Calderón. En ese momento, y esto lo cuenta Linares Zapata, el papel de Claudia fue decisivo, él dice que era la encargada de organizar ese debate, que a ella le dieron la encomienda de negociar con el Senado, que había, digamos, juntas importantes, que ella se reunía con dirigentes del PRD y de otros partidos, con Dante Delgado, con Fernández Moroña, etcétera, etcétera, y dice Linares Zapata que Claudia es una extraordinaria negociadora, dice que ella estaba a cargo de las manifestaciones, que juntaba a dos mil o tres mil mujeres, se ponían en un espacio que tenían ahí cerca del Senado y llamaban a la gente y lograban que muchas personas acudieran y dice, dice Linares Zapata que Claudia no solo es una buena organizadora, sino, dice, conoce la base política de la ciudad, eso dice Linares Zapata, hay quien dice que no y que de hecho eso fue una de las cosas que afectaron la elección interna de 2021, pero bueno, Linares Zapata dice que Claudia conoce muy bien la base política de la ciudad y que ese ha sido uno de sus méritos con Andrés Manuel porque obviamente dice, es una mujer que sabe hacer política de base, a Claudia la respeta mucho, dice Linares Zapata refiriéndose a Andrés Manuel, a Claudia la respeta mucho y obviamente no solo es un sentimiento personal, sino es un reconocimiento a su capacidad y honestidad. Esta es la segunda parte del libro, luego les voy a contar, digamos, ya la tercera parte, después hago otro, otro, otro video y les cuento de qué va la tercera parte del libro. Bueno, gracias por los comentarios y seguimos en contacto. Saludos. Gracias por ver el video.